¿Qué es la idea de la prevención de adicciones? En principio la idea de este proyecto nace en cuanto a la prevención de adicciones. Luego surge esto de presentar en la escuela como proyecto anual todo lo relacionado a la salud. Entonces decidimos ir incorporando los demás grados, luego de charlas con las chicas y de ver los contenidos a desarrollar. Y surge esto de Prevenir es Vivir como una revista digital de salud. Luego se fue trabajando cada una en cuanto a sus contenidos, fue dando sus aportes. Los chicos de séptimo grado fueron los encargados de editar, siempre con ayuda de Nadia y también en las horas que por ahí yo tenía libres, también colaboraba en cuanto al diseño y el armado de la revista. Realmente fue un desafío que ha dado resultados que superaron las expectativas al momento del inicio del mismo porque los chicos lograron no solamente conocer el verdadero sentido y poder apreciar el verdadero sentido de trabajar aplicando TICS, sino que también les dejó desde los objetivos presentados en el proyecto a nivel inicial creo que un mensaje y un aprendizaje muy rico, no solamente a ellos sino también a la familia. Los padres pudieron ver a sus hijos trabajar con las computadoras y no verlos en Face o googleando a algún artista nada más, sino que pudieron ver las producciones, pudieron compartir, pudieron compartir en el blog, pudieron compartir entrando al link de la revista, ver el trabajo de sus hijos. También en la escuela se hizo la presentación de la revista y los padres pudieron, todos los papás, no solamente de los chicos de sexto y séptimo, sino también que se invitó a la comunidad educativa que asiste a la escuela para que pueda tener acceso. Y fue muy gratificante escuchar a los papás en las reuniones de padres contarnos de que los hijos no paraban de hablarles, de contarles, de que por ahí veían, no sé, un aviso y de repente lo relacionaban directamente con lo que se estaba trabajando en la escuela. También por ahí en muchas ocasiones se sentaban a explicarles a los papás algunas de las herramientas con las que por ahí ellos se sentían más seguros en cuanto al manejo. Por ejemplo, no sé, cuando trabajamos con las láminas virtuales desde el sitio de Glockster, para ellos fue muy novedoso esto de pasar, de dejar por un lado el papel afiche al que estamos acostumbrados para poder mostrar el trabajo y poder hacerlo en forma virtual. Esto de la posibilidad de insertar un video, de poder ellos realizar un dibujo y poder subirlo e insertarlo, trabajando por ahí con PINE o con algunas otras de las herramientas que cuentan, con las que cuentan, ¿no es cierto?, las compus que pueden utilizar ellos. En principio se ha de destacar esas cuestiones, que poder sacarlo al chico, de poder enseñarles y que puedan ver el verdadero sentido de trabajar, de utilizar la computadora como una herramienta, ¿no? Muchas veces se dice que la computadora vino a reemplazar al libro y en realidad no es así, ¿no? Los libros siguen siendo importantes, pero la computadora tiene un marco y un campo de alcance muchísimo más amplio y que les habla de un espectro totalmente gigante, o sea, al instante, ¿no?, de poder seleccionar y aparte esta posibilidad de seleccionar entre lo que sirve, lo que no, lo que puede llegar a... y también porque no debatir eso y poder ver, ¿no?, de que no todo lo que está en la web sirve. Y bueno, y también desde nuestro lugar el ir verificando y constatando cada sitio para evitar que surjan, ¿no es cierto?, inconvenientes y afectar al desarrollo de la actividad. También los chicos presentan a veces inquietudes que no podemos dejarlos con las dudas. Tenemos que agarrar y tratar de resolverlo en el momento. Y bueno, y el poder tener las computadoras nos facilitaría poder, digamos, en forma... al inmediatez, ¿no es cierto?, darle una respuesta y poder compartir diferentes experiencias, ¿no? El caso más próximo, el tema del eclipse que se sucedió el otro día y de repente no todos tuvieron la posibilidad de verlo. Bueno, al tener las computadoras, todos pudieron en ese momento vivenciarlo, poder ver, poder compartir. A partir de ahí, aprender un nuevo contenido, ¿no es cierto?, que si bien por ahí estaba planificado para otra instancia del año, bueno, no importa. Si el chico tenía ganas de aprender en ese momento, se le enseña. Creo que son las conocidas ya, ¿no? El tema de la conexión, que también presentó muchas dificultades en algunos momentos. Bueno, computadoras bloqueadas, con algún problema técnico. Bueno, que son creo que algunos de los puntos que hicieron en su momento que las cosas por ahí se retrasen un poquito. Pero bueno, no fue impedimento para poder realizar las actividades, ¿no? La escuela cuenta con máquinas de backup y a la vez, al ser un proyecto en forma conjunta, los chicos de los demás grados también contribuían prestando las computadoras. Todo lo que fueron aprendiendo, decir, bueno, no, yo no quiero hacer una lámina, quiero usar este sitio porque yo lo aprendí, que lo pueda compartir. Porque también esto es importante, ¿no? De uno ser agente multiplicador de lo que fue aprendiendo. Y bueno, y eso también fue algo que se hizo mucho hincapié, ¿no? Esto de que ellos, o sea, que obtengan esto de la autonomía, de trabajar con TICs, pero que también que lo puedan compartir con otros chicos. Así que eso es muy valioso. Gracias. 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 Gracias.